Para esa gente que se sienten que no pueden cantar bien en ocasiones que necesitan demostrar su talento y su voz y su habilidad de cantar, necesitan Mehdi Herb. O para las mujeres que necesitan ayuda en la garganta para tragar. Vamos, para que la leche vaya más suave y todo sea más bien, pueda ser sopa con su vaina, Mehdi Herb. Si necesitan cantar, si necesitan cantar, si necesitan decirle a una muchacha cuándo tú la quieres pero tan ronco, Mehdi. Aquí me sigan dando el truco de cuando le hablo a las mujeres, de smooth talk. Esto es fácil mi gente, esto es lo chachua y esto es para dentro, para el estudio con todo, chequea, a ver, mira. You first got a test, shake it, square one, ya soltó y tú estás cantando como me vaya a cargar en media hora, chequea tú a ver. No, 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 vamos a darle un ching a Tali, que él no canta. Tali, sí, dale, ven, ven, para que no veas como Tali sale. Chequea, oye, espérate, que vamos a ir. Eh, man, te voy a salir a la boca. Dame el spray, dame el spray. Tali no canta. Esta es la fórmula, mira lo que está haciendo. Tali no canta, ahí, Tali no canta. Esto te hace esto. No es, no suena tan bien, pero ahora desde que pruebe la magia, todo vas a cambiar. Muy bien, y así que va la cosa. ¡Figaro! 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 ¡Merry Herb! ¡Figaro! ¡Figaro!